Hola, soy Cristian Camilo Burgos Maldonado, tengo 32 años y me hice el microinjerto capilar acá en la clínica Transplant Art. Pues por mi profesión normalmente siempre tiendo a usar gorra ya que soy miembro de la Policía Nacional, digamos así la alopecia o cuando se empezó a demostrar eso pues fue mucho tiempo antes, entonces pues siempre eso le baja a uno la autoestima, pues uno se siente más porque se empieza a ver como uno más viejito, pero relativamente fue un gran cambio, me siento mucho mejor ya que la autoestima sube, cambio físico también la apariencia en cuanto a la forma del rostro también cambia se siente como un aspecto diferente en cuanto a cuando uno se toma fotos, salen los videos, ya no se observan las entradas, ya uno tiene más confianza en cuanto se va a tomar las fotos y demás, pues la mayoría del principio piensa que eso no va a funcionar, que eso es una pérdida de dinero y aparte pues es pérdida de tiempo pero ya con el tiempo posterior cuando ya lo conocen a uno antes del tratamiento y después se dan cuenta de que verdad sí funciona, pues el proceso fue bastante ameno, fue agradable, fue una excelente atención a pesar de que por las cuestiones del COVID, las vacunas y todo lo demás pues siempre hubo como un retraso pues en cuanto al tratamiento pues por parte mía, porque de una u otra forma todo iba de acuerdo a como lo programaron pero la atención y el tratamiento, el plasma, la luminoterapia, todo lo que se desarrolló pues estuvo muy bueno, la atención también estuvo bastante excelente por parte de la clínica y pues de los funcionarios que trabajan acá. Que no esperen mucho tiempo para tomar la decisión de hacerse el microinjerto capilar porque de una u otra forma, entre más uno espere pues posiblemente más adelante uno no tome la decisión de hacerlo porque ya lo ve pasajero y normal en la vida, pero cuando vean y crean en los testimonios o vean los cambios que las demás personas o los que hemos tenido cambios pues crean que sí se puede lograr, es un pequeño voto de confianza para con la clínica pues que más adelante se convierte en un gran amigo para uno porque simplemente le cambió a uno el estilo de vida y la forma de verse ante los demás